Fue un besito aquí en el bar, donde no pasaba nada Aparece un tirano con su palita pintada Con los coches, solo rojos y su patita de palos Con mis ojos, todos los niños les hacen muchos regalos Pero fue el día de su aparición Y solo niño les desintestación Y cuando el choco, esto se sirvió Yo voy a pelar, mi pomero de reacción Muchas gracias, esperamos que todos ustedes se hayan divertido y verdad Esperamos vernos en la ruta o en la ocasión De la ruta que yo, yo, la viniste En partida, en mis amiguitos, ese salido Le gustaba que los niños siempre estuvieran contentos Y su barco los pasaba y a ellos costaban En el barco del pirata, todos los niños sobran Y me pide la pirata, si los mares contestaban Y desde entonces, él les prometió Llegarlo siempre en su corazón Y no volvemos nunca a dejar Por sufriría solo y triste en el mar Muchas gracias a todos los que somos Muchas gracias ¡No! 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 ¡Por! ¡Muchas gracias por las instalaciones de la tele! ¡Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos! ¡Muchas gracias! ¡Antes de que se vayan! ¡Antes de que se vayan! ¡Perdón! ¡Antes de que se vayan! ¡Quiero agradecerles a ustedes! ¡Si les gustó mi show! ¡Vale a la cámara del arreglo! www.peida.com.ar ¡Y abonarse y pedir por la salida! ¡Sabe que yo empecé a su escuela! ¡Bueno! ¡El que se vayan a seguir! ¡Antes de que se vayan a seguir! ¡Antes de que se vayan a seguir en el 5 por año! ¡Es lo máximo! ¡Este trape el nuevo club! ¡Si ustedes quieren! ¡Si les gustó mi show! ¡Vayan a la página de Facebook! ¡Tienen una muestra! ¡Si les gustó! ¡Compartan mis videos! ¡¿Sale? ¡No ha visto! ¡No ha visto! ¡Si les gustó mi show! ¡Compartan todos mis videos! ¡Si te lo hacen el tiempo bastante! ¡Vengan un minuto! ¡Ponigán a todas las personas! ¡Pero si no les gustó nada! ¡Ponigán nada! ¡Ponigán nada! ¡Ponigán más el tiempo que vengan a ellos! ¡Ya! ¡Ya acabo ahí! ¡Cártame las bocas! ¡Aca atrás! ¡Aca atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ISA! ¡ES! Gracias.